Bueno, ayer se realizó la limpieza del tanque que tenemos aquí en la planta, afectando a muchos trabajadores que tenemos aquí justamente. Bueno, se realiza como en cualquier domicilio, ¿no es cierto? Eso aprovecho para decirles cómo se debe realizar la limpieza periódica o anual de los tanques. Entonces, bueno, ayer se hizo toda esa limpieza, se vació el tanque y se fue limpiando como se hace con cloro y demás. A ver, ¿se tiene que subir la gente, ingresar en el tanque para la limpieza? Sí, por supuesto, con todas las medidas necesarias de seguridad, arneses, casco, equipos correspondientes, guantes, todo lo que es necesario. Una limpieza a mano, digamos. Sí, efectivamente, así se hace a mano. Sí, sí. Bien. Obviamente que vaciar este tanque, ¿estaba lleno, digamos, al momento de tener que sacar toda el agua? Sí, como es un tanque se usa lleno y bueno, en el momento de la limpieza se vacía, sin afectar el suministro de agua potable para toda la población. Y bueno, en el día se hace. Recuerdanos, ¿cuántos litros tiene, cuántos litros puede albergar este tanque? Sí, un millón de litros. Un millón de litros. Un millón de litros. Muy bien. ¿Cuántas personas trabajaron? Aproximadamente unas seis o siete personas trabajaron. Bien.